hola a todos pasé por aquí para hacer un adelanto tenemos aproximadamente una hora en lo que llega la modelo y vamos a hacer una sesión de cumpleaños como tengo otra sesión después de esta pues aproveché para hacer el intro pero también aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal te puedes suscribirte y si activa la campanita te enteras de todo porque toda la semana hay contenido nuevo pues todo eso lo veremos mira después de la intro y 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